El Sindicato de Universitarios Académicos SUA, encabezados por el secretario general Armando Wills Ramiro, tomaron este jueves a medio día las instalaciones de la UAPJO, dejando sin clases a más de 25.000 alumnos. En demanda al rector Eduardo Baudista Ramírez por el pago de bonos de no actuación, así como el cumplimiento a sus demandas que han pedido desde hace un año, los júbilos de profesores con más de 30 años de antigüedad y el reconocimiento de catedráticos adheridos al sindicato SUA. En tanto, señalaron que la toma de la universidad será de manera indefinida, hasta que el rector Eduardo Baudista atiende y resuelva sus demandas, ya que hasta el día de hoy solo argumenta que la máxima casa de estudios no cuenta con recursos necesarios. Con información de Denis Cruz e imágenes de Hugo Velasco.